Música El lomo del niño, nada más y nada menos que el señor Edgar Ramiro, el señor Arenas, el señor, ahí está el lomo de la Catrina que correrá por el lado izquierdo, al señor, dos grandes animales, dos grandes ejemplares, con dos grandes jockeys, con dos grandes cuadras, enfrentándose a las 200 laras, con sus iniciaciones allá de relevo, garantizando un final feliz, preciso y conciso, así es, con lo mejor de la tecnología, ya de Foto Finish, a la señora Esga, ¿cómo andamos? Ahí está, señora Esga, ¿cómo andamos? Ahí está, señora Esga, lo que he tirado ahí. Ahí está, señora Esga, lo mejor de la tecnología para dar el final preciso. Ahí ya nos vemos paseando por la propia señora Esga, vamos a ver, a ver esta tele y que se ha de una rodilla más, con mientras se pasean, a ver los caballos. Música 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 no menos importantes que este así que estamos listos cuando sea nos va a dar a mi poquito se le va a dar el chique mi joven ay y 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 Señores, quisiera ver a su pasión. ¡Aca la carrera, señores! ¡Aca la carrera que sí se viene! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, papá! ¡Yo no te quiero, mi mamá! ¡Qué carrerota, señores! ¡Aca la caprina! ¡Ya está ahí, ya está aquí! ¡Ah, ¡ah! ¡Apreste! ¡Aca la carrera, señores! ¡Aca la carrera que sí se viene! ¡Aca la carrera, contoro! ¡Aca la carrera, contoro! ¡Ay, papá! ¡¿De dónde te quiere, mi mamá? ¡Qué carrerota, señores! ¡Aca la caprina! ¡Esto va para mi compa Leo! ¡Je, je, je, je! Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Con una llegó a señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil Le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado Cada que van a jugarla Le ganó al 77 Y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo Y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren ver correr Tienen que traer dinero ¡Vámonos de paso, mi compa! ¡Je, je, je! El manón es el mainate Y el tichu es el corredor Y el que gana los billetes Ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua Les ha quitado la tos En las patas de esa yegua Allí se encuentra el secreto Ya la han relojeado muchos Pero no la han descubierto Nadie Seguida ¡Ese es Juan José! ¡Vamos! ¡LeNDG shot! ¡Ah! ¡Sировать! ¡Ah! ¡Ay! ¡Muense! Tanto viene caliente Se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 2006 casi al final se celebró una carrera ¡Ay qué bonito animal! El que jugó con la yegua Todos le fueron al buqui Lástima que la perdiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!